Autoría Cada trabajo asignado deberá ser un producto nuevo y original Ahora hay una cosa que se llama PC que es plagio cometido De 0 a 30% de plagio que se detecte te pone plagio cometido De 31 a 89% es de A en el periodo parcial Y de 90 a 100% es de A en todo el semestre Formato, todos los trabajos escritos sin excepción deberán sujetarse al formato APA y a las actualizaciones de la RAE Ortografía y redacción, todos los trabajos escritos deberán cuidar exactamente de las normas de ortografía y redacción del idioma Cada error de ortografía se penaliza con dos puntos y se permiten hasta 10 errores por trabajo Los errores repetidos solo se contarán una vez Los talleres se imparten de 3 y media a 4 y media de la tarde Y el Departamento de Español, Literatura y Arte ofrecerá también las historias todos los días en horarios diferentes Para que los alumnos con necesidad de apoyo académico asistan Es responsabilidad del alumno llevar sus dudas puntuales para que sean atendidas en casos especiales En estos espacios, perdón Los errores y lugares serán publicados en la primera semana de clases Y por último, las ponderaciones Los exámenes rápidos valen 20% en el primer y segundo parcial y en el tercero 35% La comprensión lectora vale 20% en los primeros dos parciales y 35% en el tercero La participación activa vale 10% en cada uno de los primeros dos parciales y 15% en el tercero Las tareas y trabajo en clase valen 10% en los primeros dos parciales y 15% en el tercero Y el proyecto parcial vale 40% en los primeros dos parciales Y en cuanto al final se califican el primer y segundo parciales valen 40% El tercero vale 15% en el tercero El proyecto para el final vale 25% en el tercero La asistencia a los talleres de domina es 10% Y 10% del examen domina que es como lo que antes era... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, el otro examen que te evalúan todos los conocimientos de la prepa Y ya Unlocio Índel La asistencia a los que nos ayudan a combatir las penas aviones Unlocio La asistencia a los tamaño Gracias.